¿Qué tal mi raza? Vamos subiendo en camino a la carnicería Ramos Allá en la subversal de Vista Hermosa Y pues bueno, quiero nada más que vayan a ver El paciente de carne que me vamos a estar mandando Para la mega parrillada, para ciertas cuantas O las que ustedes quieran ver Pero vamos para que vean los cortes que manejan Que es lo que les vamos a mandar allá Carne acá en Monterrey, en la carnicería de Ramos Saludos ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Necesito carne pero para bastante raza Es como una mega parrillada como 100 personas La más que se me hace que con esto no la hacemos para 100 personas ¿Tú te das una bastante? ¿Tú te das una bastante? ¿Tú te das una bastante? Caramba Parrillada para 100 personas o más Es bastante carne ¿Vos has tocado en esto? ¿Vas a? A ver Yo creo que con esto lo hacemos porque son como 100 personas o más ¿Vas a hacer todas las que se monten? Con los cobones ¿Como para cuántas personas hará todo esto? No sé 15, 20, 30 personas ¿Un pedacito? No, un pedacito consumamos todo pero ya está ¡Estoy buenísimo! Venga Espero que les hayan gustado los cortes Como ven aquí en la Ramos nos atienden de lujo Por eso escogimos esta carnicería para la mega parrillada que hoy finalmente les vamos a pagar Así que sigan los casos, sigan participando Les tenemos muchas sorpresas para este día en todos ¡A la mano! ¡Gracias, hijo! Y a la tracadosa de Monterrey, no volvemos ¡Gracias, hijo!